Si, si, si Si, si, si Solo una linda morena Si, si, si A mi nada me hace falta Si, si, si Solo una linda morena Si, si, si Por las regiones del valle Si, si, si Anda Marbel Rebollero Si, si, si Por las regiones del valle Si, si, si Anda Marbel Rebollero Si, si, si En el cañón de los lobos Si, si, si Pastoreando sus becerros Si, si, si En el cañón de los lobos Si, si, si Pastoreando sus becerros Si, si, si Si, si, si Yo quiero bailar Me siento feliz A la orilla y el mar Si, si, si Yo quiero bailar Me siento feliz A la orilla y el mar Música 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 Música